y nosotros continuamos aquí en esta gran fiesta en la Perla Oriental y por supuesto si hablamos de San Miguel tenemos que hablar del consentido de todos los migueleños, el club deportivo Aila y por eso me encuentro con el director técnico de este gran equipo que tiene una larga trayectoria, bienvenido al programa. Gracias a ustedes, un saludo a todos los amigos de la Unión Americana y contento porque me están dando esta oportunidad de expresar del club deportivo Aila. Por supuesto, sabemos que el trabajo que usted ha hecho es muy ardo, sabemos que ha levantado el equipo, de estar en octavo lugar lo ha pasado entre los cuatro primeros. Sí, la verdad es que gracias a Dios las cosas se han estado dando, agarramos un club deportivo Aila con ocho puntos, ahora tenemos veintiocho puntos, importante para la institución migueleña y para esta afición hay lucha que siempre está pendiente a nivel nacional e internacional, esperamos en Dios clasificar el equipo a las semifinales. Por supuesto, hay un partido muy importante que tienen muy próximo, ábrenos acerca de la preparación que están teniendo ya para este evento que se acerca. Sí, vamos a jugar clásico nacional contra el club deportivo FAS, FAS ya viene clasificado pero es un equipo que viene herido porque nosotros cuando agarré el equipo yo, llegamos a Santa Ana, le quitamos el invicto y con goleada 3 a 1. Yo pienso que el partido tiene muchos condimentos futbolísticos, ellos no van a regalar nada y nosotros como club deportivo Aila tenemos que demostrar en nuestra cancha, con nuestra afición, por qué queremos clasificar, por qué el equipo quiere muchos logros y así es que la camisa de Aila nosotros tenemos que respetarla como empleados de la institución y trataremos la manera de regalarles esta ansiada clasificación que quiere la ciudad de San Miguel. Por supuesto, sabemos que hay muchos aficionados, muchos que le son fiel a este gran club que es el club deportivo Aila. El saludo para todos nuestros hermanos que nos están viendo y que a veces no se dan cuenta de cómo anda su equipo querido. Sí, la verdad es que quiero aprovechar estos medios para saludar a todos los amigos allá en la zona metropolitana de Washington y de sus alrededores, para decirles que estamos haciendo un buen trabajo aquí con el equipo migueleño y esperamos en un futuro cercano llegar por allá a visitarlos con el equipo y darle satisfacción también a ellos allá. La Feria Municipal es uno de los lugares favoritos de muchos, ya que hay una gran variedad entre la música salvadoreña, dulces, artesanías, curiosidades, rica comida como los tacos, elotes locos o una rica carne asada y por supuesto un rico postre como el dulce de chilacayote o un churro español, los preferidos de nuestra presentadora. Y qué mejor que después de caminar un rato llegar donde está toda la diversión de las ruedas de la feria, donde la familia y amigos comparten rompiendo la rutina. Pero estas fiestas no estarían completas sin la reina del carnaval, este año la corona se fue hasta el barrio El Calvario, aunque todas las participantes dieron su mejor esfuerzo. La representante del barrio El Calvario, y es la futura reina, señoras y señores, del 53º Carnaval del Carnaval. Y por supuesto que el 53º Carnaval ya tiene nueva soberana. Y es Carlita. ¿Cómo te sientes, Carla, de ser la nueva portadora de la corona del Carnaval de San Miguel? Bueno, muy feliz por ser la portadora, como tú dices, de una corona tan privilegiada por muchas reinas, porque fuimos 17 reinas que peleamos por ella. Y pues con mucho esfuerzo, gracias a Dios la gané, y me siento muy contenta de representar lo que es mi lindo San Miguel. Bueno, a ver si nos comentas cómo fue el proceso de elección, cómo te sentiste esa noche, nerviosa, ansiosa. A ver si les comentas a nuestros televidentes. Pues fíjate que sí, en los primeros momentos a la hora de salir del escenario, la primera vez sí, nerviosa. Pero siempre mi sonrisa, siempre puesta en mi rostro. Y siempre feliz, todo lo agarraba risa, en ningún momento sentí preocupación, ni molestia, ni nada. Siempre me iba conforme con lo que llevaba, me sentía súper bien. A la hora de las preguntas, siento un poquito de nervio, como toda persona. Y uno dice, ¿qué me van a preguntar? Todo es de sorpresa. Pero gracias a Dios todo me salió bien, y aquí estoy, con esta corona, que me la gané muy dignamente. Con una elección que llevó hasta la madrugada, los migueleños ovacionaron con alegría y orgullo a la nueva soberana, la cual de inmediato inició con sus deberes de reina, atendiendo a los medios de comunicación. Bueno, ahí estaba la chica que es la nueva portadora de la corona del Carnaval de San Miguel. Y hablar de reinas es hablar de la patrona del Salvador. Hace más de 178 años que el pueblo migueleño le rinde un tributo a esta hermosa madre de Jesucristo. Así que, ¿qué les parece si vamos a ver cómo el pueblo migueleño vivió esta solemne procesión? ¡Gracias! 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 Para mí, el 21 de noviembre es una fecha muy especial, tanto para mi persona, para mi corazón, para todo mi ser, y para todos y cada uno de los migueleños, porque la reina de la paz vive en cada uno de los corazones de San Miguel. Y de esta manera ha quedado de manifiesto la grandeza de fe del pueblo salvadoreño. Yo sé que ustedes han disfrutado de esta media hora de programa, pero la cita es la próxima semana, para que ustedes no se pierdan la grandiosa fiesta aquí en San Miguel, porque nosotros estamos de carnaval. Así que, hasta la próxima semana y que Dios los bendiga a todos. Para reír, para cantar, para bailar, para gozar, para sentir felicidad, no hay más lugar que San Miguel en carnaval. ¡Ese es un salvadoreño!